¿Qué tenemos para hoy? Pues nada, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora después de tantas semanas estudiando como perros, tantas semanas GTO Wizard, tantas semanas corrección aquí y de allá, tantas semanas adaptando tablas, tantas semanas trabajando, ahora tocaba jugar y solidificar conocimiento. Es decir, tener claro que lo que estamos haciendo es lo correcto, saber dónde lo estamos aplicando, si lo estamos aplicando bien o no. Yo ya llevo, desde que empecé, casi 40.000 vanos entre 1.000 y 1.000 y 1.000.000. Voy de puta madre, pero no importa el resultado. Lo importante es los conceptos que se van solidificando, las cosas que ya están integradas en mi juego de forma automatizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosita muy rica, que es, vamos a ver a Galalamao. Vamos a ver un vídeo que tengo preparado desde hace tres días, que no pudimos ver el lunes. Vamos a ver un vídeo de Galalamao jugando en No Limit 200. Un segundito, voy a poner aquí para que lo veáis. Un segundito, voy a poner pausa. Voy a configurar esto de aquí para que lo veáis bien. ¡Uy! Se ve de puta madre, ¿no? Perfecto. Espera, voy a hacer un cambio en la configuración del OBS. Un segundito. A ver si podemos... No, esa no me vale. Un momentito, que he cambiado completamente la escena y tengo que cambiar una cosita para que lo podáis ver bien, porque la parte de la derecha no importa. Vosotros lo estáis viendo bien en el Discord, pero la gente que lo esté viendo de la grabación, pues estará viendo una mierda colgado en palo. Así que lo estoy cambiando para que todo el mundo lo pueda ver muy bien. Vamos a hacer esto bien grandote para que lo podáis ver muy bien. Perfecto. Y que quede un segundito. Perfecto. Vamos a ver un montón de manos de Galalamao. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente vamos a intentar... No vamos a comparar, porque no hay nada para comparar. O sea, Galalamao es muchísimo mejor jugador que yo. ¿Pero qué vamos a hacer? Coño, vamos a solidificar conceptos. Vamos a ver si Galalamao hace lo mismo que nosotros, si hace lo mismo que dice las tarjetas, dónde hace cosas diferentes, cómo podemos aprender de esas cosas y yo iré tomando notitas, ¿vale? Será como mi parte de estudio con vosotros, pero sin añadir estrategias. Estrategias. Es decir, no voy a añadir ninguna estrategia. Lo que voy a hacer, pero vamos a mover la ventanita porque me veo muy pequeño ahí. Un segundito. Estoy moviendo una cosita ahí para que no se me vea tan pequeño ahí en un rincón. Castigado. Ahí está perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo juega Galalamao 1.200 y más que comparar, lo que voy a hacer va a ser confirmar que lo que estamos haciendo es lo correcto, ver dónde apuesta más pequeño, dónde apuesta más grande, dónde blufea, qué tipo de estrategia diferente usa. Que sepáis que a nivel UVP, preflop, raise, atento, activitribet, prácticamente tengo los mismos datos que él. ¿Por qué? Porque lo tengo tropeado. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, hermanos. Sin escucharle, el vídeo dura una hora. Luego tengo otro vídeo. El vídeo dura una hora. Lo vamos a ir tirando para adelante y vamos a aprender cositas de Galalamao, ¿vale? Voy a mover pantalla. Vamos a ir moviendo para adelante y vamos a ir viendo manitas. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver unas damas no más. Fijaros que él siempre abre por dos. Como cuando yo estoy jugando Rush seis mesas, mi open race automático es dos. Yo siempre abro por dos. Alguna vez cambio un poquito en el botón, ¿vale? Y vamos a ir viendo cositas. Por ejemplo, Roberto, ¿qué harías con este As-10 suited aquí? Con este As-10 suited, ¿cuándo está caído? Es que esta la tengo preparada para vosotros. No lo tienes claro. Muy bien. Por ejemplo, mira, Paul, ya ha venido el compañero de Bruno. ¿Qué haríais aquí, chicos? ¿Qué haríais aquí? Aquí Paul me viene. Roberto, ¿qué harías con el As-10 suited? Dime la verdad, ¿qué harías? La tabla dice que es la mano límite. Hay que foldear. ¿Sabes por qué foldear a Galalamao? Porque el coño no tiene nada que ganar, no tiene posición, el que trivetea tiene el stack caído, fold. Fijaros que hay una gran ventaja abriendo a dos bebés. Se simplifican mucho las soluciones trivete. Call a la trivete, forward de blue, forward de valor, es una pasada. Y cuando abres por dos, todo el juego, a mí me parece como más sencillo de jugar. Vamos a seguir mirando para foldear. Vamos a ver el As-Dama. ¿Qué crees que va a hacer ahí arriba, Roberto, con As-Dama? ¿Qué crees que va a hacer? Va a trivetear un 25%. ¿Por qué? ¿Por qué está vetiendo range? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Espera que he ido por una Coca-Cola. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo creo que también está bloqueando mejores combos de JJ y KJ. Exacto. O sea, queda como un solo combo de KJ, básicamente. Muy bien. ¿Con lo cual tiene una mano de? Shaudo. Muy bien, Jesús. Una mano que puede mejorar. Una mano que puede mejorar. A pesar del color. Y obviamente, si te reinisteas, si te reinisteas, pues veas. Muy bien. Jesús, ¿has visto por qué le he preguntado esa mano a Roberto y qué ha contestado él? Ha dicho Reince de Bet, ¿verdad? Sí. Bien. Roberto, ¿te has dado cuenta que tú quieres continuar siempre? ¿Te has dado cuenta que tu juego se basa en continuar y continuar y continuar? En lugar de pararte a pensar. Está jugando contra un stack caído. De la China. Tai. Bloqueamos la mitad de sus Js. Porque AJ no tiene, Dama-J no tiene casi. Así que mira lo que va a hacer Galaramao. Míralo bien, ¿eh, Roberto? Míralo bien para que te enseñe cosas. Te va a enseñar a utilizar un botón que no sabes usar. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuánto tiempo? Repite lo que has dicho. ¿Te has dado cuenta lo que ha hecho? Ha hecho Instacheck. Ha hecho Instacheck aquí. O sea, básicamente, cuando un tipo hace Instacheck, nos está diciendo, no me he planteado hacer otro movimiento que no sea ese. ¿Entiendes? Cuando el tipo ve el check, ahí ve la mano, dice, Automatic Check, ha hecho check automático. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta mano no va a ganar muy a menudo aquí, Roberto. ¿Entiendes? Es una mano que tiene un poquito de showdown. Te voy a decir a todas las manos que ganamos. Rey 10, Rey 9, Rey 8 suited. As 2, As... Perdón. As 3, As 4, As 7, As 8, As 9, As 10 de color. ¿Cuántos combos le quedan? Un montón. Los de diamantes, los de tréboles y los de corazones. ¿Vale? Oye, vamos a ver qué ocurre en la mano. ¿Has visto lo que ha hecho aquí? ¿Has visto, Roberto, lo que ha hecho aquí? Sí, claro. Ya tiene check back. ¿Has visto, Roberto, de qué sirve analizar a esta gente que juega tan bien, Roberto? Corregimos un error que tienes tú. Este bote, no hace falta robarlo. ¿Sabes por qué? Tan necesario. Tiene algo de showdown. Claro. Le ganamos al 40% de su rango. Pero si tú ahora agarras el rango con el que tú defiendes haciendo call en la BB contra el Kato y lo enfrentas a As-Dama en este board, te dirá que aquí tienes un 55, 60, 65 y él tiene aquí un, no sé, 25, 30, 40. ¿Por qué? Porque tú aquí tienes un montón de manos que aquí no han impactado. ¿Entiendes? Y luego otra cosa importante. Otra cosa importante. Le voy a preguntar a Jesús, que hoy lo veo muy lúcido. Jesús, me alegra escucharte hoy. Jesús, ¿por qué no vetea? Hay otra razón por la que tampoco vetea. Hay otra, que no es el showdown. Porque hay proyectos de color y entonces lo que no quiere es que vetea, o en mi opinión, no sé si estoy bien. No, dilo, dilo. La ETRS es. No. Es un board que le van a hacer muchas veces check-raise, ¿verdad? Sí. Muy bien, correctísimo. Dime alguna otra razón por la que no vetea. Que tenga que ver con los bloqueos, o los blockings, o los blockers. Como dije, o sea, ya estás bloqueando a... No, 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 no. Tú has dicho las... No. Tú has hablado de las Jotas. Además, si nosotros tenemos a As-Dama, estamos bloqueando su false. As-7, As-8, As-9, As-10. Son las manos que queremos que foldeen, ¿no? En el flow y en el turn. Sí. Todos los Ases medios. O sea, si el tipo tiene rey alto, no hace falta vetear. Si el tipo tiene As alto, no hace falta vetear. Y si veteamos, no tiene sentido vetear con As-Dama. ¿Por qué? Porque las manos que queremos que foldeen aquí, ¿cuáles son? As-X, rey-X. Rey-X nos da igual y As-X nos da igual. Así que como estamos bloqueando false, no necesitamos vetear. ¿Entendéis? Check, check. ¿Has visto qué mano tiene? Jesús. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Te has dado cuenta que yo he dicho, el rival tiene rey alto, tiene rey... He dicho, rey 9, he dicho rey 10, rey 9, rey 8 suited? No se me ha ocurrido decir rey 9 off. Y ahora te pregunto, Roberto. Mira tu tabla. Cuando te abren por dos en el cutoff, ¿tú defiendes K9 off? Deberías defenderla y aprenderte las tablas. Jesús, ¿qué dice tu tabla contra un open race en el cutoff? No digo el tamaño. ¿Cuál es tu tabla? A partir de 9 y 10 off. Cuando nos abren de cutoff y de botón, sobre todo botón, defendemos a partir de 9 y 10 para arriba. Rey 9 es una mano muy fuerte, Roberto. Cuanto más pequeño es el open race, más manos tenemos que defender. Esta mano hay que defenderla, ¿vale, Roberto? Bien. Alguien que tenga la tabla a mano. ¿Qué mano defendemos? El peor rey que defendemos ahí. El peor. ¿En eso? ¿En contra botón? No, no. No, contra Kato. Ah, contra Kato, K10 off. Muy bien. ¿Y si abre por dos? ¿Lo ampliamos o no? Se debería porque en la tabla es por tres, ¿no? Perfecto. ¿Has visto, Roberto? Cuando la tabla de poker éxito que te dice open race en microlímites te dice a partir de K10, cuando te abre por dos, hay que ampliar. K9, K8, ¿entiendes? Me falta hoy el wifi y me he encontrado todo el rato. ¿Habéis visto cuántas cosas hemos aprendido en dos manos? Mirad el 9-8 suite. Este tema, mirad qué 9-8 suite es más interesante. ¿Qué va a ocurrir, Roberto? ¿Por qué? Porque tiene una mano fuerte. No, 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 no. ¿Cómo va a tener una mano fuerte? Si no tiene nada. No, no, no. Te voy a contar. Le vamos a dejar a Pablo que hoy está lúcido, a ver si nos explica por qué. Vamos a ver que mete a un tercio, ¿correcto? ¿Va a metear un tercio? Pablo, cuéntanos por qué crees que va a metear un tercio. Pablo, ¿por qué mete a un tercio galo a la mano aquí? Roberto, ¿por qué no te refieres a Jesús? Hostia, le he cambiado el nombre a Jesús. Jesús, perdóname, estaba haciendo la actividad contigo, me he liado con el nombre, Jesús. Te pido disculpas. Mejor porque me diste más tiempo para pensar, porque hay doble factor. Y si se completa alguna de los... O sea, si sale un diamante, puedes botear en el tubo. Sí, tienes razón. Tienes razón, pero no mete a por eso. Javi, que tenías ganas de comentar. Lo has dicho bien, ¿vale, Jesús? No te estoy corrigiendo. Lo has dicho bien. Javi, vamos a pensar un poquito más profundos. ¿Por qué mete aquí? No sabría decidir con esta mano. Bien, os voy a explicar todos los motivos por los que metea. Primero de todo, por estructura. Los boards semicoordinados de cartas bajas se metea un tercio por estructura. Fijaros que no es un board coordinado. Es un 7-5, 7-3-5, hay alguna escalera, pero no es coordinado. Es un double gaper, ¿entendéis? Es un board seco, de cartas bajas, 7-3-5. Es un straight medio, straight bajo, pero no tiene exactamente... Un straight bajo sería más 7-6-4 que 7-5-3. Él mete a un tercio por estructura. Luego mete a un tercio porque tiene posición. Tiene dos overcards. Backdoor de color, backdoor de escalera y luego lo más importante, Jesús. Tiene un millón de cartas con las que puedes seguir blufeando el turn. ¿Sabes cuáles son? Jesús. El diamante, cualquier diamante. El 6, obviamente, porque cae la escalera. El diamante, el 6. El 4 también puede no. No, el 4 no, el 4 es una mierda, Pablo. Ay, Jesús. Es una mierda el 4. Las cartas que va a vetear 100% son el 9, el 8 y el 6. Y el diamante, ¿no? El 9, el 8, el 6 y el diamante. Y luego puede vetear el as, el rey, la dama y la jota. ¿Por qué? La jota es una asquería y además le da una good shot. Double good shot. ¿Lo veis? Si cae la jota, le vale el 10 y le vale el 6. Si cae el as, es una asquería. Si cae el rey, es una asquería. Si cae la dama, es una asquería. Si cae el diamante, segundo barril con aumento de equity. Si cae el 9, barril de show. Hay mano de valor. Si cae el 8, mano de valor. Si cae el 6, mano de valor. Te vale toda la baraja. ¿Cómo le llamamos? Y el 10 también. Y el 10 también. Muchas gracias, ¿ves? ¿Has visto cómo el... No, el 10 y diamante, el 10 y diamante puede acertarse o no, pero es como un 10 y diamante, ¿no? ¿Has visto que hasta un alumno me puede enseñar a mí un error que he cometido? El 10 también. Bien, ¿has visto, Jesús, que me has corregido tú a mí correcto? El 10, ¿cómo le llamamos a esto? Estáis viéndome la cara, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a esto? Generar, generar acción con una situación favorable. Tiene dos overcards, dos overcards, backdoor de color, backdoor de escalera, full equity. El otro es un chino, con él está caído. Bueno, lo que hace es generar agresividad jugando con iniciativa. Y ahora, Jesús, continúa conmigo. ¿Qué va a hacer en el tour cuando cae el 3 de diamantes? ¿Qué va a hacer aquí? Un 60%. Porque ahora tiene, bueno, exacto, el diamante. 75. Y el 3 también disminuye los combos de 7. Excelente, Jesús. Si tuviese sed, también te reiniciar algo mejor en el tour. Muy bien, muy bien. Vuelve a vetear el segundo barrel para intentar tirar a 5, a 4, 4, a 6. Y luego otra cosa. Todavía podemos volver a vetear el river, ¿verdad, Jesús? Depende de lo que caiga. Exacto. Bueno, él básicamente lo que hace, que es lo que quiero que entendáis. Esto no es una oportunidad. Esto es estructura de juego. Veteo flop con dos overcards. Mi equity mejora. Seguimos veteando. Porque en el póker actual, en los metas en los que nos movemos, hay mucha gente que paga flop y foldeo al tour, ¿verdad, Jesús? Sí. El segundo barrel ya no es tan fácil de pagar. Y luego tenemos que generar mucho bet, bet, bet. Bet, bet, bet de valor, de bluff. Hay que meter mucho segundo barrel. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre. El rival paga. ¿Qué va a hacer en el river, Jesús? Hay que hacer river. A mí me parece que no completa nada. Muy bien. Yo creo que yo chequearía y daría la mano por vencer porque no... Resignarías el farol. Me pagaron. Resignarías el blue. Muy bien. La misma mano que me pagan en el flop. Y en el club me van a pagar de nuevo en ese river. Jesús. Santi, si puedo aportar una locura. Si puedo aportar una cosa. Por favor. Mucho cuidado con estimar el fold equity en el turn de manos que este señor no va a foldear. Claro. El chino. El chino aquí no va a foldear una 5 jamás. Claro. No va a foldear 4-4 jamás. Ni 6-6. No va a foldear un parco jamás. 6-6 mucho menos. Entonces, cuidado con estimar el fold equity en el turn de manos. Yo lo que quiero que entiendan, Diego, lo que quiero que entiendan, que él mete el segundo barrel por estructura. Porque él hace mucho bet y cuando la mano... Bueno, el segundo barrel en ese turn es estándar. Sí. Pero cuidado con estimar fold equity de manos que no van a foldear, ¿vale? Muy bien. Yo creo que las manos que van a foldear en el turn... La única parte del rango que van a foldear en el turn es... Las overcars. Los flogas que te haya pagado en el flogas. Exacto. Exacto. Dama 10 de picas. Dama 10 de cora. Exacto. Exacto. Las overcars no a foldear. Es decir, que es un rango que está muy bien tirado. ¿Vale? Por eso tenemos que apostar en turn. Y ahora en el river, obviamente... Jesús, ¿has visto la diferencia entregar a la Maui tú y yo? Sí. No, ¿por qué? ¿Por qué hace overbete? Porque si haces tres cuartos aquí, a cinco no foldear. Claro. El siete te va a pagar igual, a overbete, a lo que sea. Cuatro, cuatro no foldear contra tres cuartos. Seis, seis, no te va a foldear. Tienes un salado muy, muy grande. Otra que me gusta aquí es hacer muy pequeño, cuatro bebés, tres bebés, para tirar a los autofolds. De at-high, de proyectos de color. Esa está bien, ¿no? Jesús, ¿por qué nos hemos parado en esta mano? ¿Cómo parado? O sea, de... Perdón, perdón, que en Latinoamérica parado se dice... ¿Por qué nos hemos quedado viendo esta mano entera? ¿Por qué estamos analizando? ¿Por qué he querido que veamos esta mano, Pablo? Jesús, ¿por qué he querido que veamos esta mano y analizarla? ¿Por qué? Porque creo que, o sea, creo que tiendo todo hasta el overbete en el river. Muy bien, todo lo que ocurre es normal, ¿vale, Jesús? ¿Por qué Galaramao ha metido el tercer barril? ¿Por qué hacer...? Para tirar más manos, pero... ¿Por qué hacer...? ¿Por qué utilizar un plan de bet, bet, check? No es rentable a largo plazo. Tirar dos barriles de bluff y chequear el river es el peor... La peor forma de jugar un bluff, ¿no? Él juega con un plan. Si mete a un flop, mi MxT mejora, pues ya en el river no tiene showdown. Pues él lo que hace es... Una de las cosas que veis en mi vídeo la última semana. Yo no voy a tirar barriles de dos calles casi nunca. Si metemos el segundo, hay que meter el tercero. O si no... Pero Galaramao, como te pague aquí con unas cinco, es... Peor. Eso es muerte pura, ¿eh? Peor. Yo estaba pensando en pushar el river. Si me luce aún. Tiene el siete. Tiene el siete. Esta mano no va a joder a mi por seis. Jesús, hay un dato muy importante aquí, ¿vale? Muy importante. Fíjate que ha veteado. Un tercio, tres cuartos, y luego Berbet, ¿contra quién, Jesús? ¿Contra quién? Contra un chino. ¿Qué más? Pero tampoco tiene sus datos. Espera, 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 espera. Para, 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 Jesús. Jesús, no me digas tampoco tiene sus datos porque sí que los tiene. Yo te pregunto, y si tú fallas, le pregunto a otro. No pasa nada, Jesús. Te puedes equivocar. ¿Contra qué tipo de jugador está jugando? Contra un pescado. Bien. Probablemente un pescado. Sí, sí, esto... Espera, espera. Probablemente no. ¡Ah! ¡Diego! Pero vamos a ser un poco blandito con el pobre Jesús. Que siempre... Que siempre... Espera, que siempre le doy palos. Que siempre le doy palos a Jesús. Y hoy quiero que nos hagan... Jesús. No, pero yo intento ayudar a Jesús. Es un mono. Jesús. Hay muchas bebés y el bote que se ha formado tiene ochenta. Por lo tanto, su stack inicial le dan la mitad del bote. ¿Ochenta? Lo que tiene es más de setenta. Jesús, tiene el stack caído. Tiene J7 suited. Es un pescado. ¿Vale, Jesús? Pero, ¿a dónde voy? No es nada para criticarte. Debes entender una cosa importante, Jesús. No estás preparado para saber lo que es un pescado. Porque esta es facilísima, ¿vale? Jesús. Facilísima. Has contestado bien. Pero aquí lo tienes que tener clarísima, ¿vale, Jesús? Es un pescado. ¿Vale, Jesús? Bien. A mí me gusta mucho la que te he dicho. Apostar muy pequeño en River para tirar a sus autofolos. Muy bien. Al final haces una apuesta súper pequeña, necesitas que foldees. Me encanta. Me encanta. Pero donde juegan ellos no funciona, Diego. Donde juegan ellos no funciona. Es mejor resolver el problema antes. Jesús, ¿qué harías contra este pescado con 9-8 suited? Lo que te había dicho creo que era hacer resignar la mano en el River. No. Error. Roberto. Cuando jugáis en Nonimi 2, Nonimi 5, Nonimi 10 y Nonimi 25 contra este pescado, ¿cuáles son los únicos planes rentables? Don Roberto. Muy bien. Jorge. Jorge. ¿Cuáles son los únicos planes rentables? O Jesús Zamora. ¿Cuáles son los únicos planes rentables contra el pescado en cualquier nivel? No bluffearle y jugarle por valor. No bluffearle y jugarle por valor. ¿Qué hubiera pasado aquí? El tipo chequea, yo chequeo. El tipo BTA, yo pago. Y en el River, foldeo. Lo que quiero que entendáis... Espera, Diego, déjame terminar, por favor. Jesús. No, no pasa nada. Más que nada que pueda decir un argumento entero. Lo que ocurre, chicos, es que para mí estos jugadores se equivocan. Para mí, para mí, estos jugadores se están equivocando. Están todo el día bluffeándole a peces. ¿Por qué? Porque también lo hacen por valor, pero eso está completamente desequilibrado. Completamente. Entonces, Jesús y Jesús, os comento. En los niveles que vosotros jugáis, yo aquí contra el pescado no vete haría nunca. Aquí haría este movimiento contra un regular. Pero claro, el regular le metió un tercio, le metió un grande. Y luego lo hago verbet, coño, lo meto presión. Yo me pongo en el lugar de este jugador, de este jugador. ¿Qué mano tendría? Pagando el flow, pagando el turno y foldeando verbet en el River. Ya prácticamente ninguna. ¿Qué mano tengo ahí que no trivete? 8-8. Yo ya la triveteo, no inicié ni 200. Yo, 8-8 va mal. Ahí es un 7. ¿Qué 7? Ninguno. Yo ahí no tengo ninguna mano. ¿Qué mano tengo? 5-5. 3-3. 7-7. Que he hecho solo call contra Galaramao porque tengo una nota del delancia grande. Puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A dónde quiero que llegue el entendimiento? Fijaros que Galaramao nos ha enseñado varias cosas. La primera, hay que tener un plan. Él tiene un plan y lo ha seguido hasta el final. Tengo el pescado y si metió floppy turn, no puedo chequear el River. ¿Vale? Así que le he tirado verbet a ver si el pescado tira. 4-4. A lo mejor no lo tira, pero tiene que intentarlo. Es importante que entendáis que cuando no tenéis showdown, hay que bluffear con sentido, con plan. Y cuando tenéis valor, hay que vetear a lo loco. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En microlímites, ni de coño. Aquí, como dice Jesús, gracias. Jesús, podríamos vetear el flop y luego chequear el turn para cobrar la equity. ¿Qué opinas, Jesús? Porque la estrategia de poker éxito dice que en microlímites podemos vetear pequeño un proyecto y luego cobrar la equity. ¿Qué dirías, Jesús Zamora? A ver, también me parece bien si crees que el rival no te va a raicar demasiado, porque así tú ya le pones el precio a la mano y te evitas que en el tour, por ejemplo, te apueste fuerte. Entonces, si tú haces un tercio y chequeas el tour, ya has visto todo el lugar completo y si arriba te cae el color bien y si no, pues todo y ya está. Con lo cual, estamos de acuerdo que chequear, porque es un pescado, o vetear pequeño, las dos estarían bien, ¿verdad? Pero contra un pescado lo que no podemos hacer es ponernos a tirar barriles como locos, ¿verdad? No, es una locura. No, es una locura. Bueno, se tira un farol increíble y el pescado le pela. Y yo dije, es que estos faroles no funcionan contra pescados. ¿Os habéis dado cuenta que en dos actividades de revisión de manos, o en cada actividad de revisión de manos, llegamos a la misma conclusión? A los pescados no vale la pena blucearles en ningún nivel. Es por eso que he parado aquí. Jesús Pavón, era una mano muy difícil, ¿vale, Jesús? Jesús, todo lo que has dicho era correctísimo, ¿vale? ¿Te has dado cuenta que hoy no te he dado ningún palo? Sí. Jesús, todo lo que tú has dicho y todo tu razonamiento está perfecto. No vamos a alucinar más, ¿vale? Vamos a continuar. Lo que quiero es que vayamos solidificando conceptos. Y luego, pues, aunque esté jugando en Olími 200, da igual. Porque él está jugando el mismo juego que nosotros, pero en un metajuego diferente, ¿vale? Es el mismo póker. Muy bien. ¿Qué va a hacer aquí, Jesús? Es una mano muy parecida, ¿no? Dos overcalls, backdoor de color, backdoor de escalera, contra un regular con él está caído. Ah, no. Perdón. Es un trivet pod. Me he confundido. Es un trivet pod. Perdón. Perdón. Me he confundido yo. Os pido disculpas. Vamos a verla. Me he confundido yo. Perdón, que estábamos mirando aquí. Le trivetean. Hacer call. Vamos a ver si mira los datos antes de trivetear. De pagar, perdón. Es que bajó de Ardoses. ¿Bajó de Ardoses? Ah. Estaba flipando. O sea, que tengo una piedra en el carpetín. Vamos a ver el cacu, chicos. A ver cómo va bien en el inicto. Que tengo una piedra en el carpetín. Muy bien. Muy bien, Jesús. ¿Has visto lo que hace en el flop? Jesús y Roberto, ¿habéis visto lo que hace? ¿Qué ha hecho? Apuesta muy, muy chiquito. 25%. ¿Por qué? Porque tiene dos over y está bloqueando el proyecto de color. Bien. Este movimiento... Ese rival se ve que no es recreacional. O pensaría yo que en esos niveles altos, si tiene el estar completo mismo. Él vete a pequeño para que Arrey de diamantes haga check fall. Y luego, otro dato importante. Es el segundo jugador al que le debemos hacer este movimiento. ¿Cuál era el otro? ¿Quién se acuerda? Están varios vídeos de la escuela. Ya no son tan... Son vídeos ya más antiguos. Saulo Costa. ¿Os acordáis? Del 25% Saulo Costa. Vais a ver que Galalamao utiliza mucho... Vamos a poner la primera nota del día. Galalamao utiliza mucho el 25%. Así que aquí vamos a tomar la nota. Vamos a hacer la captura. Y la vamos a poner en el Discord, en nuestro sitio de estudio. A lo mejor el tipo es Time. Esta es la estrategia de Saulo Costa contra Time. Exacto. Muy bien. Trivetpot. IP. El rival. Reina. Y... Menú. Menú sí, pero Jesús, el micro. El micro. Jesús, tienes el micro abierto. Trivetpot y IP, el rival chequea. Espera, un segundo. Un segundo que estoy... Un segundo. Vale, gracias. Trivetpot y IP, el rival... No, pensaba que era el otro Jesús. No, no. Pensaba que era Jesús Tamoro. Trivetpot y IP, el rival chequea y Saulo Costa. Y Galalamao. Los dos. Vetean 25%. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos bien la cosita. Perdón, consulta. Hola. Dispara, dispara, dispara. Haría lo mismo en SKQ si no tuviese incluso el Trevol, que es un blue, básicamente. Pues, bueno, lo que está haciendo es, se llama robar la iniciativa. ¿Vale, Rodrigo? Y te digo una cosa importante, y te digo una cosa importante. Creo que en este nivel funciona igual que en el tuyo. Sí, 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 es que lo he hecho, he hecho un 25 en ese tipo de guard y la zona es grande, pero... Es mejor un 30, en tu nivel es mejor el 33, porque es casi lo mismo, ¿vale? Bueno, acordaros que en el programa de Trivetpot y la zona es muy importante. Entonces, en el programa de Trivetpot y IP, que Diego nos ayudó mucho con los Trivetpots, por cierto, creo que ahí es donde empecé a ver muchas cosas que yo no veía en 20 años, nos enseñó un montón de cosas sobre Trivetpots y IP cuando el rival chequea. Que debemos tener muchas tendencias A vetear manos que no pueden ganar al showdown Esta mano no tiene showdown Si el tipo tuviera as dama As dama de trébol, vetearía también Seguramente haría checkback Pero tiene rey dama off Aquí si no vetea el flop no va a llevarse el bote nunca Pero tampoco necesita vetear muy grande ¿Vale, Rodrigo? ¿Veteando pequeño? ¿Has visto lo que ha hecho el rival, Rodrigo? Sí, sí, sí ¿Qué ha hecho el rival? Instaport Por eso, veteando pequeño Siempre digo lo mismo A veces os equivocáis Sobre todo los que no estudian Que lo he visto mil veces No me refiero a los chicos de la escuela Yo he visto un millón de veces Un montón de gente Que se cree que veteando grande Tiene más folequiti No, aquí veteando grande Tiene la misma folequiti que veteando pequeño Porque se acaba de mostrar Espera, espera un segundo Ha veteado cuatro bebés Y el rival ha hecho instaport ¿Qué significa? Que no es necesario vetear grande Para conseguir que los rivales foten Dime, Rodrigo No, no Es que antes de estudiar En este juego Arendando OOP Ese 25% Yo hubiese pagado Incluso con Array Esperando a ligar Bueno, yo Array Yo Array hago check-all Yo Array si tengo el backdoor Array de Cora Array de Cora Hago check-all aquí Eso iba Y Diego también Y Diego hace check-all también Pero claro Es que hay un montón de manos Que no son Ni Array Ni As-Dama Ni Array de Cora Aquí el rival puede tener Aquí el rival puede tener Tranquilamente 7-8 de Cora Puede tener A6 de picas ¿Entiendes? Aquí rango polarizados Hay un montón Sé que este rival Puede meter 4 y el foldear Vale ¿Que va a foldear un montón de manos? No Pero coño Es que estamos meteando 4 De vez en un bote 21 O sea Sí, sí, sí Es verdad Muy bien Perfecto Continuamos Mi madre querida Yo pensaba que el vídeo Se iba a hacer corto Muy bien Perfecto ¿Has visto lo que ha ocurrido aquí Rodrigo? Ya que estás tú ahí Rodrigo conmigo Vamos a sustituir a Jesús un minutito ¿Has visto que ha pasado aquí Rodrigo? ¿Qué ha pasado ahí? Abre la mano No, no, no No, para, 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 para Para, para Espera, para, para Rodrigo Para, Rodrigo Tienes que aprender a escuchar la pregunta La pregunta es ¿Qué ha pasado ahí? Pues hay un tribet pod De big blind Small blind Y una continua ¿Vale Rodrigo? Ok Estamos en una Estamos en una escape room Y tienes que desvelar el misterio Y ni te has fijado El tipo abre El otro tribetea Le pagan Y hace una continua ¿Vale? ¿Hay algo que te sorprenda? No No, bueno Te debería sorprender Porque en lugar de meter un Hice un 6 y más chico Otra vez 25% otra vez Fijaros Algo que os repito cada día Cuando juego en Onimi 100 Ahí Yo ya no hago 33 Yo hago 25 aquí un montón de veces ¿Lo ves o no Rodrigo? Jesús Pavón En Onimi 2 Luego vas a 33 No, claro, claro Claro Pero estamos hablando de póker en general Rodrigo Tú estás en Onimi 2 Porque Tú estás en Onimi 2 Porque te pasaste meses de tu vida Sin estudiar gambleando Pero si hubieras hecho la cosa bien Desde el principio Ahora estarías en Onimi 25 Rodrigo No es una crítica Te estoy trolleando No, no, no Para nada Don Jesús Pavón El protagonista del día ¿Estás viendo la apuesta? Sí Yo a partir de Onimi 25 Y Onimi 50 Apuesto 4 o 5 bebés solamente ¿Por qué? No hace falta vetear más No es necesario vetear más ¿Os habéis dado cuenta? Que en niveles altos No necesitamos vetear grande A medida que vas jugando Mesas de nivel más alto Y torneos de nivel más alto Las apuestas se reducen ¿Vale Jesús? Ibas a aportar algo Perdona que te he interrumpido No, no, no Muy bien Continuamos Vamos a ver qué ocurre A ver si le hacen Instapoll Es un boar súper favorable Al agresor ¿Habéis visto lo que ha pasado? Rodrigo Mira Rodrigo Ha hecho Instapoll Es que si el tipo tiene JQ de corazones De diamantes Bueno, se tiene que tirar Se tiene que tirar Porque no puede ni flotar Básicamente Debéis entender Que cuando hacemos trivet Con esas manos Y caen esos boars Da igual que metemos 6 y medio Que 4 y medio Si el rival va a foldear Va a foldear igual Así que Hay continués Que debéis entender Que a veces es mejor Hacer a más pequeño Pero cuidado Cuidado ¿Vale? Jesús Rodrigo Y sobre todo Roberto también Os voy a plantear Un ejemplo ¿Vale? Os voy a plantear un ejemplo Y os lo voy a poner Con mi carita ¿Vale? Un ejemplo que hemos visto Y que le llamamos La mano de Kevin Martin ¿Vale? Un tipo abre De mi UTG Y nosotros en el botón Triveteamos A rey de Cora ¿Vale? ¿Estáis entendiendo la mano? A rey de Cora Triveteamos contra UTG Y sale As 3-3 Con dos picas Con dos picas As 3-3 Con dos picas Sin corazones Y tenemos al rey ¿Sabéis cuánto vetea Kevin Martin? ¿Sabéis cuánto vetea Kevin Martin? No sé cuánto vetea Pero debería Vetea grande ¿No? No, no Porque no tiene El banco Pero es que yo no he hecho Esa pregunta Para, 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 para Es que tenéis la manía De querer contestar Preguntas Que yo no he hecho Yo intento que aprendáis Y vosotros Os vais por los piojos De los monos Que viajan A Australia ¿Cuál es el tamaño Que hace Kevin Martin? Si no lo sabéis Es porque no habéis estudiado El programa de la escuela O no habéis venido a clase Porque lo explico cada día ¿Qué dicen por ahí? ¿Cuánto vetea Kevin Martin En un board Con Array Suited En un board As 3-3 Con dos picas Lo hemos visto varias veces ¿Cuánto vetea? Vetea el 25 Menos del 30 25-27 ¿Por qué? Porque genera Falta de credibilidad Él lo que hace Es generar inconsistencias Veteando más pequeño De lo normal ¿Por qué? Porque también lo va a hacer Por valor ¿Os habéis dado cuenta? Que Galaramao Ha veteado Extremadamente pequeño Aquí Vamos a tirar para atrás Para que lo veáis Va A trivetea Y vetea Extremadamente pequeño A ver cómo está Sandy Que va muy lento El software Tiene Para atrás Vamos a poner el play Vamos a ver La continúe ¿Vale? Volvamos a la continúe Que no sé por qué Lleva la olla Él continúa Súper pequeño Porque va a hacer lo mismo Con Ases ¿Lo veis o no? Él va a hacer lo mismo Apuesta con Ases Dejo equilibrado ¿Entendéis? ¿Lo veis o no? Chicos Rodrigo ¿Lo entiendes o no? Cuando yo hago una pregunta No me contesto Yo te pregunto ¿Sabías el movimiento De Kevin Martin ¿Cuál era? No Te toca estudiar Y venir a clase Porque lo explico O tomar notas Vale que hace tiempo Rodrigo Creo que tú no estabas En la escuela ¿Vale? Estás dispensado Y perdonado Pero es el movimiento De Kevin Martin Hacer una apuesta De continuación Más pequeña Para generar Poca credibilidad Lo explico Varias veces Está en vuestra Otras notas Los que habéis venido a clase Venga continuamos Yo lo que apliqué No sé si es correcto Y me corrigen Pero comúnmente En un board monocolor Cuando soy el agresor Aquí no Esto es monocolor Esto no es No, no, no Estoy poniendo un ejemplo No, eso no Es otra estrategia Ya sé lo que vas a contarme El 25% en un board monocolor Ya lo sé Es una estrategia diferente Es un spot diferente Es un spot diferente No, es correcto eso Apostamos 25% Correcto Ya lo verás No, no, no No, no No, Rodrigo No Es otra historia Esto es Los siguientes juegos Es para los siguientes juegos olímpicos No para estos Ok Venga Primero quiero que Vamos a ver esos ases Bien Rodrigo ya Ya que te he interrumpido Coño pues te dejo hablar Esta ¿Cuánto va a formetear ahí? ¿Cuál es el tamaño que va a hacer ahí? Míralo bien Contra un regular streamer Yo tengo la estrategia 2.2 2.3 ¿Bien cuánto es eso? ¿Cuál es el tamaño mínimo de ¿Cuál es el tamaño mínimo? No No me mires la estrategia Dime lo que hemos dicho en clase No Lo que hemos dicho en clase todos los días ¿Cuál es? No has estudiado el programa porque hay una tarjeta Y en el programa dice cuál es el tamaño del forbet mínimo ¿Quién lo sabe? Lo hemos dicho mil veces en clase ¿Cuál es el forbet mínimo que se puede hacer? ¿Quién lo ha dicho? 18 Señor César Ramírez Vamos post-flop Vamos a ver Vamos a ver un 10-J ¿Habéis visto el 10-J? Rodrigo Tú que has estado conmigo en el intensivo Mira lo que ha ocurrido con el 10-J Y Anderson también Anderson no está Qué pena ¿Has visto lo que ha pasado en ese 10-J? Rodrigo No, no, no Si lo tienes aquí en la pantalla ¿Qué ha pasado? ¿Habéis oído el 10-J lo abrió? Sí, claro ¿Qué pasó? Nada Todavía no ha pasado nada Te pregunto si has visto lo que ha ocurrido No ¿Habéis oído el 10-J? ¿Por dos? Eso no me lo veo ¿Por dos? ¿Abrir por dos? ¿Por qué abre por dos? Y no por dos y medio como vosotros Porque no es necesario abrir más grande O sea, un Open Race es como lo de Showdown es Showdown Open Race es Open Race Santi, pero en el botón No es una buena idea abrir por dos No, yo lo sé Diego Yo intento que entiendan Que en el intensivo Dijimos que había diferentes tamaños para abrir Y que normalmente abrir en el botón a dos No vale la pena Pero si estamos jugando contra dos jugadores Está ahí Aquí se puede abrir por dos Fijaros que este jugador es mucho mejor que yo Y abre casi siempre por dos Yo aquí cambio Yo si tengo un tipo muy malo Sí, lo único que bueno Bueno, no sabemos cuánto O sea, el jugador de BB sí que parece bastante tight Pero el de SB no sabemos Exacto Pero fijaros que Diego, Galalamao Galalamao abre siempre por dos Siempre en todos lados Y no me gusta nada el botón abrir a dos Bueno Bueno Yo lo que quiero A mí me guste o no me guste Yo estoy aquí para que los chicos entiendan Que no hay una sola forma de jugar Dij Este movimiento se puede hacer en Nonimi 2 ¿Vale chicos? Podéis abrir por dos Por dos punto tres Por dos punto cinco Por tres Por tres y medio Por cuatro Open race Es Open race ¿Vale? Si tenéis una duda Podéis abrir por dos ¿Qué ocurre? Si los dos jugadores de la ciega son pasivos Roca, tight Por dos Va a ser más rentable por dos Sí Rodrigo, ¿tú sabes cuál es mi apertura estándar? A partir de Nonimi 50 En el botón cuando hay dos rocas Un 19 y un 19 ¿A cuánto abro, Rodrigo? No me no sé 2.1 Solo abro por dos Cuando hay un jugador en la SB Súper agresivo Que juega un montón de manos Y que sé que me va a pagar Y entonces la apertura da igual Cuando tengo Yo creo que más importante Que el sighting de apertura Es que si tenemos dos rocas en la ciega Abrirles un montón de rango Eso En lo que les digo cada día Aquí yo abro Si los dos tienen un 19 Rodrigo ¿Qué manos abro en el botón? Si los dos tienen un 19 Rodrigo Me había dicho el 90% Correcto Bueno Hay una forma más fácil de calcularlo ¿Vale, Rodrigo? Agarras toda la tabla Todos los rangos Y le quitas los que no te gusten Yo lo que hago es le quito 9-2 9-3 9-4 8-2 8-3 8-4 7-2 7-3 Y luego le quito el K-2 off El Dama 2 off Y todas esas mierdas Le quito solo la porquería Y abro el 80-90 ¿Vale, Rodrigo? Yo creo que ahí es donde está la clave O sea, creo que lo más importante ¿Estás de acuerdo, Diego? ¿Estás de acuerdo que abrir 9-2 es demasiado bestia? Sí, sí No tenemos por qué abrir un 100 O cerca de un 100 Si nosotros de normal Abrimos un 40 en el botón Pues si hay dos rocas Abrir un 70 Bien, bien, bien No te manda abrir la porquería absoluta A no ser que una de las dos rocas Sea un 5-2 ¿Sabes qué problema tengo en ese spot, Diego? Que los chicos nunca lo han escuchado Hay dos tipos que son muy tall En Oribi 50, por ejemplo Uno tiene un 18-2 Y el otro un 17 Y yo estoy en el botón Y digo Antes de que me llegue a la mano Digo Voy a abrir Benitu Todos foldean Veo mi mano y veo 9-3 Te juro que me cuesta muchísimo foldear Pero 9-3-0 O 9-4 Da igual Me cuesta foldear ¿Por qué? Yo esa mano sí que la foldeo Yo también Pero digo que me cuesta Que me cuesta Porque es dinero perdido Sí, lo que pasa es que cuando te paguen O... Vamos muertos Son manos que son una basura horrible Para materializarlas Y son una mierda Así que Rodrigo Rodrigo ya tiene su respuesta Escucha lo que ha dicho Diego Abrimos un 70, un 80 Y tiramos la basurita ¿Vale, Rodrigo? Perfecto Muy bien Vamos a tirar Yo creo que es mucho más importante eso Que el sighting La verdad Porque el sighting al final Es que ni siquiera lo van a mirar ¿Sabes? Si son rotas O sea, le va a dar igual Entonces Lo que quieres es explotarles Abriendo un montón Señor César Ramírez Un tractor de escalera Tú dices que va a proteger 8 Vamos a verlo Espera, espera, espera Dime Te iba a comentar Que sería bueno Que les expliques a los chicos Por qué protegemos este shadow Sí, claro No César, lo explico Lo explico cada día 100 veces César, lo explico cada día 100 veces Te lo juro Aquí metemos esta mano Porque hay un millón de overcars Hay un millón de overcars El as, el rey, la dama, el 10 y el 9 El 9 no es tan malo Aquí Veteamos chiquito Porque Nuestra mano ya necesita protegerse aquí Es una mano que está en el límite Entre el valor y el showdown Solo hay un overcar Y no nos va a gustar prácticamente ningún turn La mitad de los turns no nos gustan Pero fijaros Qué bonita solución Javi Que nos ha traído ganar a mano ¿Lo ves o no? En lugar de vetear un tercio César, perdón la interrupción En lugar de vetear un tercio Vetea un cuarto Showdown A proteger Igual 25% La voy a capturar Esta se va directa ¿Por qué? Porque llevamos toda la semana con dudas ¿Os acordáis lo que hace el wizard Con 10-10 en este spot contra la bebé? Estando en middle ¿Os acordáis lo que hace? Que lo vimos con Diego Chequea El wizard chequea 10 El wizard porque es su mejor mano de showdown Increíble Pero chequea Tengámoslo en cuenta siempre Chequea porque juega contra otro wizard Claro, claro, claro Diego Claro Y el otro wizard en bebé Cuando hacemos un ver pequeñito como este Bueno, para raisear una locura Este tío que tenemos aquí Un holandés 25 no va a raisear lo mismo que el wizard Entonces apostar me parece bien Bien Normalmente este tipo de manos son cheque Sí Diego, son las manos Son las manos Que tengo más dudas Son las manos que tengo más dudas Yo en mi meta Aquí veteo, Diego Pero me gusta el 25 en lugar del 33 Lo voy a cambiar ¿Qué opinas? Es muy parecido Pero me gusta 1.4 contra 1.4 No hay mucha diferencia Bueno mira, en este caso Fijaros en lo que ha pasado La ha raiseado Y le han hecho Y ha hecho Instafold ¿Vale chicos? Por eso Por eso este tipo de manos No son demasiado buenas para vetear Porque claro Cuando te raisean Tienes que foldear Al final tenemos bastante aebol Contra el rango Tú no pagas ahí Diego, ¿verdad? Nunca Cuando te hacen check raise Ahí con 8 Jamás Otro gatito importante Los tamaños Y apuestos Si que no pago No pago Porque no pueden materializar Solo tienes gozado Contra el rango Para materializar Es una miedo O sea Es muy difícil Otra cosa chicos Que venimos comentando mucho ¿Vale? Ya que estamos en una actividad De chasing con Alamao Para solidificar cosas Y sobre todo Cuando digo No corrige mejor Fijaros En algo muy importante Que viene ocurriendo Desde hace meses Que son Los tamaños de tribet En zona de robo Fijaros que aquí Aquí Hemos visto jugadores Que tribetean Un 12 Bebes 11 bebés 10 bebés 9 bebés 9 y media 8 y media Aquí Cuando nos abren por 2 Galaramao Saulo Costa Y Charlie Carrell Uno tribetea 8 y media El otro 9 y el otro a 10 No creo que tenga mucha importancia ¿Vale? Pero Antes de tribetear Por ejemplo Javi Y Jesús Pavón ¿Qué hay que mirar antes de tribetear? Uno por uno Los estacas Los estacas El rival Los estacas El rival Y aparte es jugador Sí Pero no es eso lo que hay que mirar Javi ¿Qué hay que mirar? Pues yo voy a decir Posición Los estacas Los estacas De los dos rivales Lo que puede ocurrir por detrás Muy importante Y luego Hay que ver si este jugador El que ha abierto Tiene la tribet Y el open race En zona de robo muy alto ¿Por qué? Porque va a forbetear Más a menudo Entonces Debemos ir con un poquito de cuidado A quien hacemos tribet ¿Vale? Javi te pregunto ¿Esta mano es una tribet ¿Por valor o polarizada? Jesús Pavón ¿Tribet por valor o polarizada? En ese spot Por valor Bien Has caído la trampa Javi Javi ¿Has visto cómo he metido a Jesús En una trampa gigantesca? ¿Lo has visto o no? Tú has dicho Polarizado Y lo he preguntado a él Para que creyera Que te habías equivocado Lo he dicho o no Javi ¿Cómo se solidifican conceptos? Javi Abre el micro Javi Javi ¿Te has dado cuenta Que tú lo has dicho bien Y le he preguntado a él A ver si decía lo otro? Jesús QJ suited Es un rango polarizado Me cago en mis muertos ¿Cómo vas a considerar Esa mano por valor? Por Dios Esa mano no tiene valor Está dominada por todos lados Aquí triveteamos polarizado Por valor A ser reyes Damas Jotas Dieces A reyes Damas 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 Estamos para solidificar Y además Jesús Me alegro que te hayas equivocado Porque te había puesto la trampa A ver si te equivocabas Y podíamos aprender cosas Tienes que confiar En lo que sabes Y en lo que no sabes Si ves que un compañero contesta algo Y yo te pido que tú vuelvas a contestar No quiere decir que se haya equivocado Era una trampa Que soy muy puta yo Vamos a ver que ocurre Vamos a ver ¿A qué has pensado eso? Javi se ha equivocado Voy a cambiar la respuesta ¿Te das cuenta Jesús? Para que entendáis Que intento hacer todos los días Yo no quiero que os equivoquéis Yo quiero que aprendáis En rango polarizado Si no forbetian hay que hacer fall Uy Javi quédate conmigo para ver esta Don Javi Venga Venga ¿Qué tipo de mano tenemos aquí Con Astic o Sweet? Una mano muy fuerte Por favor Perfecto ¿Qué va a pasar? Cuéntanos el futuro Pues Yo creo que va a pasar Entre el 23 y el 50 Va a pelear por la caja Directamente el 50 Muy bien Va a pelear por la caja Si ve alguna carta en el tour Que le gusta A lo mejor hace overbet No veo esta mano Para hacer bet bet olin No la veo Javi No la veo para bet bet olin Casi nunca ¿Por qué? Porque no hay ningún No se compleja el color Tampoco No pero si por ejemplo Cae una jota y un 9 No puede meter 3 calles de valor Y hacer overbet olin Puede meter 3 calles de valor Pero no jugar por cajas Podría jugar por cajas Con as, dama, dama, dama y asas Y 5-5 Pero no con as 5 ¿Vale Javi? No tenemos 3 No tenemos Medio bote Overbet y olin Porque el rival Tiene un montón de manos Que no ganan ¿Vale? En turn y river Cuidado eh aquí No podemos dar la mano Por ganada en el flop Medio bote Perfecto Y ahora Me vas a decir Que hace en el turn ¿Qué hace? Y tú dices Que la hace overbet ¿A cuánto? Yo aquí haría 14 y medio A ver Yo no la he visto a la mano Tú dices 11 y medio Y yo 14 y medio A ver A ver quién acierta Yo digo mínimo 14 y medio Uy está mirando cosas En el otro lado eh Está mirando agua No es en un stream Que tiene por ahí Tú has dicho 11 y medio Y yo 14 y medio Ni pa' ti ni pa' mí No ha hecho overbet Javi te da un medio bote solo ¿Por qué? Porque su mano No es tan fuerte Como tú te crees ¿Vale? Y es súper vulnerable Yo por ejemplo Creo que haría overbet Con ases, damas 5 Y as dama Pero no con as 5 ¿Te has dado cuenta Javi? El cambio de mentalidad Esa mano tiene cierta vulnerabilidad Y ya no gana en alguna mano ¿Lo ves o no? Sí Muy bien Vamos a ver qué ocurre No hemos visto una muy importante aquí abajo Chicos Abajo a la izquierda Os la quiero enseñar Fijaros aquí Que Lean Centri Bet a 6 y medio Va a hacer instacol con 7-7 Miradla bien Abajo a la izquierda Habéis visto que ha dudado Entre pagar o foldear Pero cuando es tan barato No puede foldear Vamos a ver el turn Vamos a ver el turn Que ya lo ha dicho Javi Hostia Nos ha sorprendido a los dos Vale Con esta no hacemos overbet Vale Javi Porque no es ni uno de tus mejores malos de valor Ni uno de tus mejores faroles Tienes que utilizar una estrategia mixeada Medio bote Dos tercios Cuarenta por ciento Hay que seguir valueteando Pero sin volverte loco Es una de esas manos Como vimos Cuando juega ¿Os acordáis que me gusta mucho una estrategia Que hace Dios voluntad Cristian Que le copio cosas Porque yo cuando veo cosas que me gustan Las aplico ¿Sabéis en qué movimiento Javi Hago medio bote Medio bote Medio bote Muy a menudo En mis niveles Ciga pequeña contra Cia grande Por valor Medio bote Medio bote Medio bote Funciona muy bien Cuando tengo una mano Que no tengo claro Si va ganando Medio bote Medio bote Medio bote Te lo he comentado bastantes veces Vamos a ver en las 5 Medio bote Solo Fíjate lo rápido Está haciendo otra cosa Y cuando viene aquí ¿Has visto que ha dudado Entre over B Tres cuartos Medio bote El otro le va a volver a pagar Muy a menudo O le va a raisear El otro le va a pagar muy a menudo Porque luego que paga el flopo El va a pagar el turn El lo que está haciendo Es arrastrando A una es peor Y a todos los dros Y ahora que hacemos En el river Javi Pues medio bote otra vez Pues medio bote otra vez A ver que ocurre Medio bote va a hacer otra vez ¿No? Tres cuartos ¿Tú qué dices que va a hacer? Medio bote o tres cuartos ¿Qué diría? Yo digo más pequeño Medio bote Yo digo medio bote también Ay, ay, ay Que no hemos acertado No acertamos ni una Javi Las dos están bien Las dos están bien Ha metiado tres cuartos ¿Por qué? Porque tiene pinta de A AJ le va a pagar seguro Y A10 le va a pagar seguro Aquí Ha hecho Yo lo dije medio bote Porque creo que así es más fácil Pero está rascando un poquito más Está rascando un poquito más Está rascando un poquito más Javi, ¿qué harías aquí Si arriba el rey sea? En la de abajo izquierda No, no, no Aquí, aquí La mano que estamos yendo Ahí arriba Está difícil, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre Con ese rey Uf Sí, pero lo tú puedes tener No, el rey de amarilla Solo call O sea, tira ¿Cuál es el rango más probable Que tenga el rival? Javi Para mí El rival Tiene una mano clarísima ¿Sabes cuál es? La dama y algo más La dama y el proyecto color La dama y el proyecto color O A2 y A4 Puede tener A2 y A4 Que no ha completado Y la dama con el proyecto color ¿Lo ves o no? Y luego puede tener otra Puede tener Rey 9 Rey 9 de Cora Puede tener Rey 2 de Cora Rey 4 de Cora ¿Vale, Javi? Para que trabajes un poquito En evaluación de rangos El rival tiene todos los proyectos de color Que han fallado Y tiene un montón Perfecto Pero por ejemplo Esos reyes Bueno, claro Es que nosotros No he hecho de hablar No defendemos esa contra Falso Falso El que estaba hablando Hace un momento ¿Quién era? ¿Era César o era Jesús? ¿O era... ¿Quién era? El que hace un momento ha hablado ¿Quién? César César No estabas en la serie ¿Ya terminaste? Sí, sí Ya terminaba César ¿Por qué Tendremos nosotros ahí Rey suited? Porque ha abierto por dos Cuando abre por dos Defendemos todos los reyes Y dama suited en la BB Javi Totalmente Totalmente No vi ese por dos No pasan Ah, no Eres Jesús Eres Jesús, ¿verdad? No, yo Javi Hostia, Javi Se está haciendo un lío el Discord Se está haciendo un lío Porque tenías el micro apagado Y te escuchaba hablar Va un poco laggeado Bien Perfecto Vamos a seguir viendo ¿Os parece interesante esto, chicos? Para solidificar conceptos Se llevamos cinco minutos de vídeo Solo mi madre que decía Vamos a acelerar un poco Voy a poner cómodo ¿Qué va a hacer con estos ochos, Javi? Foldear Mirad estos ochos, chicos Que me lo preguntáis cada día ¿Lo veis o no? Foldear ¿Por qué foldear, Javi? Yo creo que no tiene No puede hacer Cibet ahí En un traute Bien, ¿qué más? No puede hacer Cibet ¿Qué más? 22 de WP No, no, no Estás confundido Hay una razón por la que no paga Y no es ninguna de las que has dicho La primera es porque la mano no es rentable Y la segunda Porque cuando hacemos call ¿Qué va a ocurrir por detrás un montón de veces? Que nos vamos a comer un squeeze, chicos 8, 8 y 7, 7 y 6, 6 no son rentables Fijaros que pagar con pockets Es de puto mono O lo llevo diciendo siglos Mira, el otro día Entra un chico nuevo a la escuela Que por cierto ya ha dejado de venir hace tiempo Entra un chico nuevo a la escuela Y lo primero que me pregunta Oye, la tabla de Colcal No la encuentro La tabla de Colcal No la encuentro Le digo, no la encuentras Porque es tan corta Que no te llega a la mente Que pueda ser esa ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que hagáis Colcal No lo digo porque hayas dicho Nada equivocado, ¿vale? Jesús o Javi Aquí no hacemos Col Porque no es rentable esta mano Porque hacer Colcal en el póker Es de puto mono Que os encanta pagar a ver flop ¿Os acordáis de...? ¿Os acordáis...? Bueno, vosotros no lo visteis Igual, continuamos Todo el jugador que pague a ver flops No tiene ninguna posibilidad en el póker Hostia, mirad, qué interesante, ¿eh? Fijaros Ese pequeño cambio Acabamos de ver a Galalama Que le han abierto por dos en el botón A trivetear a nueve Ahora le han abierto dos y medio Y a trivetear a nueve y medio, ¿eh? Me gustan estos tamañitos Me gustan Se los voy a copiar A mí me gusta trivetear más grande Contra el botón Vamos a ver Tenemos un montón de manos al mismo tiempo Esos dieces ¡Uh! Javi, Javi, Javi Pablo, mirad qué mano tan entretenida Empezamos con Javi Y luego con Jesús Javi, ¿qué va a pasar en el flop? Mira, cuéntame el futuro, Javi Estás confundido No, estás completamente confundido Pescao Ah, no, perdón Tu mano no va a empeorar Pero no puede empeorar Si no tienes nada Este es uno de tus mejores proyectos Y encima no tienes showdown Hay muchas formas de jugar esta mano Puedes jugar a check race Puedes jugar a bet muy pequeño Puedes intentar hacer over 20 o lean ¿Qué línea te gusta? En no limit 200 Y luego en tu nivel ¿Qué harías tú? Se puede hasta chequear Porque es un buen coordinado, ¿no? ¿Qué harías tú, Javi? Piénsalo bien Sin prisa No voy a ningún lado Sin prisa Yo haría medio bote Muy bien El peor plan de todos Jesús, ¿qué harías tú? El medio bote no tiene ningún sentido Porque, ¿por qué quieres hacer el bote tan grande? Si vas a vetear grande Vete a muy grande Pero vetear medio bote aquí no tiene ningún sentido No tienes showdown O veteas muy pequeño O veteas muy grande O haces check Pablo Jesús, ¿qué te gusta a ti? Creo que en la estrategia lógica dice Y esto es 30% O check Bueno, vamos a ver qué dice O el check O creo que porque tiene tanta eco También el check raise Si es un rival que es agresivo El check raise O en este caso check push ¿Has visto qué cosita? No me gusta el check push Porque el bote solo tiene 20 bebés Javi, ¿has visto qué forma tan fácil De resolver problemas Que tiene Galalamao, Javi? Sí, Javi, el 25 Que sepas, Javi Que yo tampoco tengo claro Cuál era la mejor apuesta, ¿eh? Todas las que tú has dicho están bien Pero medio bote nunca Medio bote es de pesca Medio bote no va a ningún lado Porque medio bote no consigues nada Del lobo Meteas Metes mucho dinero en el bote ¿Te has dado cuenta la diferencia Que hay entre vetear 10 bebés y media Y 4.8? Simplemente estás generando iniciativa Lo que haces es Sigues con la iniciativa Meteando muy pequeño un combo draw ¿Vale? ¿Vale, Javi? De acuerdo Sí, sí Ahora lo ha votado ¿Te gusta la apuesta? Sí, así también se controla El tamaño del bote Muy bien Pues vamos a Vamos al Discord Y como nos ha gustado mucho A los dos Y a Jesús seguramente también Ya tenemos la tarjeta Número 57 Perfecto Ante Un combo draw OOP Sin Showdown 25% En niveles altos Funciona Funciona Excelente Seguimos Con la iniciativa Y tampoco Seguimos con la iniciativa No regalamos Ninguna lectura No regalamos Lectura Porque puede ser que estemos haciendo eso con JJ Y tenemos Una forma De jugar Equilibrada Y sencilla Ya está Una mano Un superfácil Vamos a ver como continúa Creo que no le va a caer Ni el color ni la escalera Creo recordar Uuuh Miren que mano tan interesante Con KJ Suite Te ha apagado la trigger ¿Vale? Con esa no podemos foldear nunca Muy bien Y los dieces Miran los dieces Contra un jugador Tai japonés Bueno Tantai Vamos a ver estas dos al mismo tiempo ¿Vale? Bueno Javi Le raicean ¿Qué harías aquí Javi? El raise tan pequeño Puxia El bote tiene 41 bebés ¿Irías olín? ¿Irías call? ¿Qué harías? Sí Puede ser olín No el caballado Nunca va a hacer olín Aquí Galarama Nunca va a hacer olín Porque solo tiene que poner 12 bebés Pumbo T42 Tiene muy buena equidad Vamos a ver si pusha A lo mejor sí A lo mejor pusha Un momento Santi En esa situación Bueno Ya vimos el turno No, dime, dime Pero es que en esa situación Yo creo que sería Pero corrígeme ¿No? Que el plan sería bueno ahí Es pushar Precisamente porque Si cae un turno En el turno Una blanca Entonces va a tener que Foldear Esa mano Que tiene más de un Tiene más de un 50% de equidad No lo sabes Si el rival tiene Si el rival tiene Si el rival tiene 10-10 9-9 8-8 Q-J O haz dama de picas Vas muerto Te das cuenta La cantidad de manos Que te ganan Y te destrozan Galaramao aquí Solo tiene que poner 11.8 bebés Para un bote de 53 Y dice Coño, puedo pagar cómodo Y vemos el turno Y si no le digo Check fall A vosotros es que os encanta Caballorín Porque no sabéis Tomar buenas decisiones Y corréis Riesgos innecesarios Si tuvieras As-J de picas Me gusta Pero que as-J de picas No Porque puedes estar Mega dominado Si el tipo tiene As-Dama de picas Estás muerto No te vale casi ninguna Y ahora va a hacer Check fall Y se ha dejado 24 bebés 26 bebés Y ahí vetea La J pequeñito Está loco Ha veteado la J Ha bloqueado el showdown En el river No me gusta nada Esta mano ha sido Check check en el flop Check check en el turn Y él ha veteado la J En el river Wow Wow Interesante Otro dato mencionar Es que si el rival Tiene sed Vamos con un 27 Al turn Claro No vamos ya con el 50 El problema es que chicos Los que no han estudiado nunca Póker siempre quieren acabar All-in cuando no saben Qué hacer pensando Mucho mejor Valorar que a nivel odds Nos sale muy a cuenta Yo prefiero perder 25 Que perder 100 Y que hay spots Más favorables Vale Tenemos mucha equity Pero coño Tampoco tenemos un 2 A las nudes La única carta Que nos sirve para hacer el nudes Es el as de picas Y la dama de picas Perdón El as de picas Solamente Dime Queda claro Que entonces No es un buen movimiento El push Pero Lo he mirado En un segundo Y en el equilado Y es un 40% No Contra No, no Contra trío Contra trío Tienes un 40% Si Y si tienes 10 de picas ¿Cuánto tienes? Y has dama ya rey de picas Lo que va El problema es que vas por detrás 40% Vas por detrás Te quieres Te quieres jugar la caja Con un 40% Yo no Además no tenemos posición Mirad, mirad, mirad Mirad lo que ha ocurrido ¿Eh? ¿Habéis visto cuál es el problema? No entendéis que ha ganado mucho mejor Mirad el turn Check, check Y le cae en el River ¿Lo veis o no? ¿Habéis visto? Pablo Eh, Jesús ¿A qué complicarte la vida Pusheando? Si te puede caer el color Y la escalera Y dejas todos los faroles Del juego también ¿Queréis pushear? Vale pushear Perderéis un montón de dinero Pablo Eh, Jesús ¿Qué va a hacer en el River Galaramao ahora Que tiene escalera? ¿Qué va a hacer? Eh Yo creo que puede Pushear directamente Claro Porque sigues A ti A ti Te sigue encantando Hacer lo más loco del mundo Que es Vetear mal Contestar lo contrario Que los demás Siempre pushear ¿Por qué no piensas un poco? ¿Qué va a hacer Galaramao? Porque todo lo que está diciendo Jesús Es mentalidad de pescado Todo el rato ¿Ya? Ahora te has dado cuenta Que vuelven los palos ¿Cómo va a ir Olin aquí Jesús? Por Dios ¿Cómo diablos va a ir Olin aquí? ¿Irolin pa' que le pague quién? ¿Un pescaote? Aquí no va a ir Olin en la vida Javi ¿Qué va a hacer Galaramao? A ver si alguno piensa un poco ¿Qué? No lo que harías tú ¿Qué va a hacer Galaramao en el River? Ha hecho una muy muy pequeña Claro Yo hubiera hecho un 25% Vetear pequeño Pa' arrastrar Vetear pequeño Yo veteo un tercio como mucho ¿Por qué? Porque coño Hemos pagado un race Y luego se ha cometido una escalera ¿A qué mano le vamos a sacar valor? A ninguna Mira lo que hace Mira lo que hace Jesús ¿Sabes por qué lo hace? Para que le raiceen Para que le raiceen Porque Hemos veteado pequeño el flop Hemos pagado el race Check, check el tour Y ahora lo que está diciendo es Te veteo el 10% Para que me hagas solo call Y poderle ganar el showdown Y el otro diga No, no Tengo set O tengo escalera por abajo O tengo escalera por abajo Y te raiceo ¿Entiendes Jesús? Que los jugadores que no Que no Que habéis estado toda la vida jugando a otra cosa Solo queréis vetear grande Y ir all in Y acabar las cosas fáciles Aquí hay que pensar Jesús ¿Cuánto hubiera veteado yo en el River? Tú que me has visto jugar durante mucho tiempo ¿Cuánto hubiera veteado el River yo? Como máximo No, al otro Jesús Al otro Jesús Al otro Jesús Al otro Jesús Jesús Acabo de decir que tú Tú que me has visto jugar Como mucho, mucho, mucho Creo que un 40% Como mucho Como mucho Yo aquí veteo pequeño Veteo pequeño Para hacer cry Pero Jesús ¿No te gusta más esta? Tú eres el rey del 10% ¿Eh Jesús? Esto me lo enseña A mí me gusta esta A ver qué ocurre ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el rival Jesús? Porque ahora va a coger su A10 Y le va a raíz de A10 Bien Te voy a preguntar a ti Jesús ¿Qué harías tú? En el 14 ¿Qué haría yo? Sí Siendo el rival Sí Colófol Dependiendo de qué mano Es que tú Para, para, para No, no Es que no te has dado cuenta de la pregunta Señor Zamora Te lo voy a volver a preguntar Porque tiene trampa la pregunta Si no la entiendes Luego le pregunto al otro Jesús Porque vea que yo No me interesa darle palos Me interesa darle educación Señor Jesús Zamora ¿Qué es lo que tú harías siempre en el 14? Y te he dicho Col o fol ¿Por qué? ¿Por qué harías col o fol? Porque no voy a raíz de la vida Porque nunca tienes Porque tú Porque tú jamás tienes dama J Porque dama J no chequea el turn Así que no tienes ninguna mano Para raízear ¿Vale? Puedes tener Puedes tener a S.J ¿Vale? Puedes tener a S.J A S.J la podemos raízear ¿No? Señor Señor Jesús Pavón ¿Qué harías con a S.J? ¿Qué harías con a S.J? ¿Aló? ¿A S.J? Sí, sí, alto y claro ¿Qué harías con a S.J? Vetear el 50% No, no Con a S.J Acaban de vetearte 5 bebés No escuchas ¿Qué harías si estuvieras en el cat-off? Estamos jugando desde el cat-off ahora ¿Qué harías con a S.J? Cuando te han veteado el 10% Raízear ¿A cuánto? Creo que no me gusta mi respuesta Pero... No, es que te acabo Le acabo de decir a Jesús Le acabo de decir a Jesús Dos veces Y no te has enterado Que un buen jugador hace call of all Y tú quieres raízear Porque eres un pescado ¿Por qué quieres raízear a S.J? Cuéntame ¿Por qué quieres raízear a S.J? Cuéntame ¿Tienes valor? Porque la única mano que me gana es Un J ¿Sí? Y teniendo a S.J ¿A cuánto raízeas? Lo que hago ¿A cuánto raízeas? Las mejores No, dilo Dilo, 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 Jesús ¿A cuánto raízeas? Lo dije anteriormente Push Porque estoy bloqueando el combo de juego Perfecto, perfecto, perfecto Jesús Zamora Vamos a hacer una reflexión de jugador que estudia y entiende el juego Si tú estuvieras aquí Déjame decirte una pregunta Déjame decirle una pregunta No, espera, 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 espera No, no, la pregunta ya sé cuál le vas a hacer y prefiero que no se la hagas Porque quiero que piense otra cosa Jesús, si él te pushea ¿Tú pagarías con K.J? Sí, hay que pagar porque nunca tiene K.J Hay que pagar Es un blue catch, ¿eh? Por eso no entiendo que Jesús quiera pushear a S.J El otro Jesús ¿Por qué Jesús quiere pushear? Si lo único que va a hacer es empatar O sea, en realidad Si pusheamos a S.J Solo no va a pagar K.J Porque Jesús O sea, nos van a pagar manos para empatar o para ganarnos ¿Vale, Jesús Pavón? Porque no hay ningún jugador con dos dedos de frente Que te vaya a blue catchear con 7-7 Hazle la pregunta, Jesús Al otro Jesús Hazle la pregunta ¿Qué le ibas a hacer? Esa era la pregunta ¿Qué mano espera cuando vaya a Olín? ¿Qué le paga? No, tío, no, es que él no piensa Él lo que quiere es tirar la caja todo el rato Y que piense el otro Y cuando uno va a Olín Cuando uno va a Olín Es por dos motivos Una Es un puto pescado que no ha estudiado en su vida Y no escucha lo que le acaban de decir a otro jugador Que ya ha pasado tres veces Y lleva desde el primer día igual No escucha Y no toma notas Y solo quiere tirar cajas Y hacer lo que él quiere Y luego está el otro jugador que piensa ¿Qué mano tiene valor cuando metemos a S.J? Ninguna va a pagar peor No hay ninguna mano peor Que te pague cuando pusheas a S.J Jesús Así que si yo le digo al otro Jesús ¿Qué harías tú aquí? O fall ¿Para qué coño dices push? Si pusheas es de pescado Si vas a Olín No vas a ganar dinero nunca Si vas a Olín aquí con A.J Aquí No vas a ganar dinero nunca Porque No vas a ganar solo O lo empatas O lo empatas Y ya lo estás perdiendo O haciendo colgar a lo mismo O lo pierdes porque el tipo tiene la M.J Hace un desnobre y te pesa Vamos a hacerle una otra pregunta Al señor Pagón Para que entienda que no tiene ni idea De lo que está diciendo ¿Cuál de los dos jugadores tiene más veces Q.J? El otro jugador Por su rango ¿El otro jugador? El C.J ¿Te refieres al de K.J El de K.J El de K.J O sea el trivetero o este? El de K.J Bien No has escuchado absolutamente nada Desde que hemos empezado Jesús Zamora ¿Cuál es el único que puede tener Q.J Ahí? El único Nosotros ¿Vale? Jesús Pagón ¿Ves como no entiendes el juego? Jesús Zamora Explícale al otro Jesús ¿Por qué el K.J Nunca tiene Q.J Jamás ¿Por qué? Porque cuando cae el 2 de diamantes En el turn No va a jugar cheque en la vida No va No tiene Q.J Jamás Así que de los dos jugadores El único que puede tener la N.J Es el de abajo Así que si tú pusheas aquí Eres un pescado Jesús ¿Por qué? Porque estás convirtiendo en farol Una mano que no vale la pena Pushear O sea Si la única mano que te paga Es Q.J O sea Yo tengo una cosa Aquí Galama con Q.J Hace lo mismo ¿Eh? O No Con Q.J Lo que pensé fue que A lo mejor otro jugador Puede tener 6 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero eso ocurre en el planeta De los pescados Aquí no hay ningún jugador Que tenga 6-6 Raisando el flop ¿Cómo va a tener 6-6 Este jugador? Si es que Jesús Lo que no entiendes Es que todo lo que has hecho En tu vida No valió para nada Porque no hay ningún jugador Que pueda tener 6-6 ¿Sabes por qué? Porque ni este Vetearía el flop Ni trivetearía el preflop Ni este haría el race En el flop Así que 6-6 No existe Así que en realidad Lo que estás haciendo Es jugar a póker Sin pensar Sin pensar Que lo que has hecho siempre Jesús Por eso te di palos Tú durante tantos días Hoy intenté no darte palos Pero le digo una cosa A un jugador Tú dices lo contrario Le digo a un jugador Vas a hacer color race Ahí vas a hacer color fall Y tú ya quieres hacer all-in Jesús Es porque no entiendes El juego todavía No te has enterado O sea No sabes que aquí El único que puede tener QJ Es el DSB Pero como tú No has pensado nunca En póker Aunque eres un buen estudiante No has pensado Jamás en tu vida En póker Ni en Rambos Tú tiramos la caja Tú siempre quieres ir all-in En esta mano Ya has querido all-in 6 veces ¿Sabes qué hubiera pasado Si hubieras ido all-in En el River? En el flop El rival se tira Y pierdes dinero Mirad lo que ocurre en el River Mirad, eh Mirad Mirad lo que ocurre en el River ¿Sabes qué va a pasar Jesús? Después le paga Seguramente Jesús Zamora ¿Sabes qué va a hacer El jugador en el Cato? Eso lo está pensando mucho Creo que está pensando Si es Baisejara No, no, no Está pensando en Blue Cacheo Está buscando faroles ¿Lo veis o no? Está buscando faroles Para hacer call Vamos a ver qué tiene El otro lo va a pagar El otro lo va a pagar Y empatan 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 no es un farol ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? El Reis El Reis Siempre es un farol ¿Habéis dado cuenta? Señor Pavón El Reis Es de pescado ¿Lo veis o no? Has visto Jesús Como el farol No tiene ningún sentido ¿Lo veis o no? ¿Sabéis por qué Ha arraiseado? Ha arraiseado Porque tiene Tiene bloquer de nudes Pero es que Es que arraisear Aquí es de pescado O sea ¿A qué mano vas a tirar? Te han metiado el flop Te han chequeado el turn Y te han metiado el river Al ver el vector tan pequeño El otro dice Voy a intentar tirar algo ¿A qué? A Ases Así es no metía el river Entonces lo que hemos hecho Señor Zamora Lo que hemos hecho Ha sido Metear el 10% Para hacer ¿Qué has dicho al principio Jesús? ¿Tú que has estudiado toda la vida? ¿Meteamos el 10% ¿Para qué? A obligarle A bluffearlos A toda su basura Que pague Y que encima Cuando Crea que va a ganar Coge arraise ¿Habéis visto Que ha arraiseado Una mano de show Aunque cree que ya no gana? ¿Por qué ha arraiseado Dama 10 suited? Porque cree que ya no gana Pero ¿Qué race es este? O sea Por cierto Qué bonito Lob le ha caído Al de Dama 10 suited Y qué farol tan ridículo Ha hecho en el river El mismo que haría Jesús Pucheando A J ¿Os habéis dado cuenta Que KJ no pierde nunca En esta mano? Porque nunca Nunca tiene una mano Que le pueda ganar Porque QJ Este no tiene Y otra cosa Jesús Si tuviera QJ suited Jesús Zamora Jesús Zamora ¿Cómo hubiera jugado yo El QJ suited? Ahí Cuando me metían Un cuarto del bote En el flop QJ de picas Nuts y redraw ¿Qué hubiera hecho? A ver A ver Repíteme la pregunta En lugar En lugar de Dama 10 suited Yo estoy en el cutoff Soy de Croacia Me llamo Mundark1 Y en lugar de Dama 10 de picas Tengo Dama J de picas Las Nuts y redraw ¿Qué haría cuando Gala Ramón me vetea El 25%? Solo call O raise pequeño O jugar por Vetear Raisear el flop ¿Volverle a hacer Otro raise? No, no, no O hacer solo call O hacer el mismo movimiento Pero luego no chequear El turn Volver a vetear el turn Y pusear el river Pero a mí me gusta más El call Porque es que tiene Todo controlado O sea La única mano Que me preocupa Si yo aquí tengo QJ de picas La única mano Que me preocupa Que el otro tenga set Y se doble carta En el turn Tiene un 20 Y en el river Tiene un 20 Si yo raiseo Me paga y cae este 2 Vuelve a vetear Y si me paga y cae el 7 Puseo ¿Para qué? Para que me lucachee Una J Por favor Ya has hecho una Será la segunda ¿Dónde? Jesús ¿En qué posición? En el river Sí Dime No, pero dime ¿Qué mano tienes? Porque tú no tienes Ninguna dobles ahí 10-9 suited Vas a vetear Vetear un cuarto Y luego check Pero con el river Tienes que foldear O si tiras una merge Es para foldear Pero 10-9 Yo creo que 10-9 No deberías vetear Nunca al river Porque el river Tiene todas las jotas Y tú no tienes ninguna ¿Entiendes? O sea Esto se trata de Que podemos valorar Podemos valorar César Tú sabes que para mí Hay todo lo grises del mundo Y que están todas las opciones Pero lo que no podemos hacer Es tirar cajas Porque sí O sea Esto es una escuela Para estudiar Enfrentamiento de rangos Pero Irolín en la vida O sea Irolín nunca O sea Irolín Irolín jamás En ninguna posición ahí Dime César Ya sé Ya sé Solo estaba descartando Claro Claro No me gusta No me gusta No me gusta César Te voy a hacer una pregunta Para que Jesús Pavón Aprenda algo muy importante Hay una situación En el póker En mis 20 años de carrera Que con SKJ suited Quiero acabar Al Olin Cuanto antes O sea SKJ suited Yo acabo Olin Muchas veces ¿Cuándo y dónde? No 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 tiene que ver Con el NSR No En ese mismo spot En ese mismo spot Hay 20 bebés en el bote ¿Cuánto? ¿En qué situación Voy a acabar Olin Con SKJ suited Toda la vida? Pero Una cosa Sin despeinarme Dime señor Zamora Cuando el tipo Ya un maniaco No No No, no Contro maniaco No porque yo habría metido La mitad del stack Señor Jesús Señor No Yo voy a ir Olin Con este SKJ suited De tener ese flaulante Posible En un torneo de revives En un torneo de revives Yo Quiero acabar Olin Lo antes posible A ver si me doblo Y si no hago recompra Continuamos con mi amigo Jesús Pavón Y mi amigo Galalamao Por cierto Jesús ¿Qué tal juega Galalamao? ¿Te gusta? Sí, sí Yo quiero copiarle todo Yo quiero jugar todo igual que él ¿Sabéis cuántos vídeos de estos tiene En abierto? Este me lo descargué hace 3 días ¿Sabéis cuántos vídeos podéis ver de él? ¿Cómo este? Jesús Mi idea ¿Te consejo? Mi idea Primera vez que he escuchado de él ¿Te gusta cómo juega? ¿A que es fácil estudiar sus...? Mira Vamos a poner Galalapoker Mira, Galalapoker Galalamao Tiene solo 5500 suscriptores Mirad cuántos vídeos hay Vamos a ver en directo Mirad cuántos tiene Cada semana tiene uno o dos Mirad cuántos tiene Bueno, cuando tira para abajo Y no acabo nunca Y luego vamos a ver Porque tiene vídeos donde explica cosas también Aunque es en chino Fíjate que Él hace directos Y luego hace un montón de vídeos De 10 minutos ¿Ves que todos los vídeos Duran 10 minutos? ¿Lo ves o no? Pero lo más importante Son los que ponen directos Él no hace vídeos Él hace directos Fijaros que todos los vídeos Duran una hora Dos horas Tres horas No son pesados de ver Fijaros Nosotros estamos viendo este Pero tiene un montón ¿Lo ves o no? Fijaros sus gráficas Siempre damos para arriba ¿Lo ves o no? Y siempre juega igual Cuatro meses de Noriby 200 Para mí Para mí es como el jugador referente Con el que me siento más cómodo estudiando ¿Vale? Ahora vamos a dejar ver unas cuantas Y pararé cuando una mano termine ¿Vale? Porque si no se alarga mucho Vamos a ver en las tres Jesús, ¿estás viendo la mano? No estoy, estoy Mira, te voy a contar Lo que ha ocurrido Él ha abierto El otro lo ha apagado Cosmi Pop Que juega con el stack caído El flop ha sido Check, check Y Galalamao ha vuelto a chequear ¿Por qué? Porque tiene una mano De showdown débil Bien Entonces El otro le vetea Un tercio Medio bote en el flop En el turn O un tercio Él ha apagado Y ahora en el river ¿Te has dado cuenta Que el otro vuelve a vetear Un tercio y Galalamao se pone Quería hacer call Y antes de hacer call Ha parado a pensar ¿Qué tipo de mano tiene? Un blue catcher No, tenemos un blue catcher Es un blue catcher Tú dirías que acierta O no acierta Este jugador ha hecho Check en el flop Y luego ve turn y river Bueno, puede tener rey alto Y está intentando tirar A otro rey alto Pero Galalamao Tiene todas las manos De showdown Los ases débiles Habiendo hecho call En el turn ¿Qué crees que va a ocurrir En el river, señor Zamora? ¿Qué va a pasar en el river? Perdón, me parece que Veteo o Galalamao En el flop Diría Creo que si paga Pierde ¿Quién ha sido El que ha dicho Que cree que Galalamao Veteado en el flop? ¿Quién ha sido? Rodrigo Rodrigo, vamos a verlo Mira bien No, mira bien la mano Mira bien la mano Mira bien la mano Mira bien la mano Jesús Ha veteado Un 25% Con su mano de showdown ¿Vale? Perdón Vamos a hacer Perdón, perdón Perdón Creo que le ha dado Lo que no era Ya hemos visto la mano Lamentablemente El otro tiene a escota Pero da igual Vamos a ver la mano Ha hecho Continúa en el flop ¿A ti te gusta la continua? A mí no me gusta mucho Pero hostia Es que tiene valor Es que es una de las cosas Que estoy trabajando Aquí en realidad Tenemos la mejor mano Casi siempre Casi siempre ¿Lo veis o no? Bueno El Veteado en 25% Yo me lo voy a plantear aquí Vamos a tener que trabajar esto Ganar en el tour Hacer check call Y ahora veréis Que en el river Va a tener dudas Pero va a volver a pagar Jesús ha dicho Que si paga en el river Pierde Yo creo que también Es que No sé que faroles Va a tener aquí KQ Pero el detalle Es que Por estructura El Vete sale a pagar Una de cada tres Y está más que Brickiven Porque el Vete es muy pequeño Sí pero No entiendo Lo que acabas de explicar O sea Tiene que No Tiene que Para Para ser Brickiven No tiene que ganar Una de cada tres Tiene que ganar Una de cada cuatro Porque tiene que poner Cinco a un bote de 25 Tiene que ganar Una de cada cuatro ¿Entiendes? O una de cada cinco Porque Está poniendo cinco A un bote de 22 Tiene que ganar Una de cada cuatro No una de cada tres Jesús Si vas a añadir algo Por favor Que sea algo Que tenga sentido Porque si tiene que ganar Una de cada tres Entonces es instacall Porque no tiene que ganar Una de cada tres Y luego una pregunta Jesús ¿Cuántas veces Blue Cacheas al día Para ganar? Y la respuesta Es una pregunta retórica Ninguna Porque en vuestros niveles Cuando Blue Cacheas Perdéis siempre Así que Dejar de pensar En que tiene que ganar Una de cada tres Una de cada cuatro Una de cada mil Cuando sois uno Pescados Jesús Zamora ¿Qué va a pasar en el River? Que lo ha dicho hace un minuto ¿Qué va a pasar en el River? ¿Va a pagar para? Jesús Zamora Has dicho que en el River Si paga es para perder ¿Verdad? Bueno Jesús ha dicho Que si paga para perder Creo que ha tenido que salir ¿Habéis visto? De lo que sirve Blue Cachear Que no ganan nunca O sea que Este Blue Cachear Veteas el flop Te pagan Te metían el tour Pagas Te metían el River O sea ¿A qué mano quieres ganar? O sea El rival que tiene Kaku Kaku no va a vetear nunca Solo ganas a QJ Entonces bueno Vale Está bien El otro debe tener alguna nota De que es un pescado Muy bien Muy bien Vamos a dejar terminar Cada mano Antes de analizarla Que si no Se hace un poco raro Y se hace muy largo En dos horas Hemos analizado Seis minutos de vídeo Mi madre querida Vamos a estar tres días Bueno Esos seises No va a vetear jamás Vamos a ver ese 10 J Mirad que mano tan interesante Chicos Mirad que mano Mirad eh Rolea contra un pescado De Ucrania Y luego vetea el flop No hace check ¿Por qué? Porque está protegiendo Su mano de showdown Y porque quiere Llevar la iniciativa ¿Y cuánto va a vetear? Le vamos a preguntar Le vamos a preguntar A Javi Javi ¿Cuánto va a vetear En el flop? A ver si la adivinas ¿Cuál es la apuesta Que más le gusta A Galalamao? Don Javi Domínguez La que más le gusta Creo que un 25 ¿Sabes que se lo estoy copiando Y me está yendo muy bien? 25 Y el ucraniano Fodea ¿Lo he visto? Que 20 a 25 La gente se tira Oye Vamos Vosotros no podéis aportear Hostia Empatan en 6-6 los dos Qué grande Qué grande Muy bien Mirad la gráfica de Galalamao ¿Eh? Ya va ganando 1.100 pavos No 1.300 Eso es reiki incluido Pasa que él Como es streamer Tiene el 100% El viernes Bien ¿Habéis visto chicos? Cuando le abren por 2 Tribete a 9 Y cuando le abren a 2.5 Tribete a 9.5 A mí me gusta este tamaño Me encanta Me encanta Voy a usarlo Me encanta Voy a usarlo Le voy a copiar Hostia Bueno Si le cae este flop Voy a hacerlo más grande Yo no quiero agua Yo creo que vamos a tener que hacer un fish vs fish Porque están los chicos un poco peor El señor Juanjo Domínguez que acaba de entrar Va a decir buenos días Que le queremos dar una buena noticia Señor Juanjo González Don Juanjo ¿Qué pasa? Nos han dicho que eres una máquina de matar Hijo mío La madre que te parió ¿Te acuerdas que César tenía una semana gratis? Le hemos alargado 10 días Se le acaba mañana la semana gratis Pues mira Vamos a ver estas damitas ¿Habéis visto que aquí lo ha hecho más corto? Señor Rodrigo ¿Estás por ahí? ¿Te acuerdas del 2.2? Sí Vale Fijaros que aquí ha hecho 2.2 No ha hecho la mínima Así que yo también se la copio ¿Vale? Forbet Forbet IP Versus UTG Y Middle 2 6 14 Lo podemos hacer más pequeño ¿Vale? Vamos a tomar la nota Esta me gusta para luego repasar Y vamos a poner tarjetita Si todo esto ya nos queda recordado para toda la vida Durante lo Hasta incluso cuando yo me muera Estas tarjetas van a quedar para toda la vida Para vuestros hijos Vuestros nietos 58 Cambio De tamaño En el Forbet En Orimid 200 Con Galala Mao IP Contra UTG Y Middle Lo hace Exactamente Como dice La estrategia 2.2 2.3 Y no el mínimo 18 19 Lo hace A 14 Y voy a poner 2 6 14 Me encanta Perfecto Ahí lo tenemos Vamos a ver como va la mano Hostia le pagan Le ha hecho farja y panda Esto tiene mala pinta Lo veis o no Un tío con 40 bebés Ha hecho cola a una Forbet Que mano puede tener aquí chicos Por ejemplo Jesús Pavón Que mano puede tener aquí Rango percibido Que puede tener ahí un jugador Con el está caído Hostia tiene un montón de gente apuntada Mirad Los chinos de los japoneses Están apuntados todos con el mismo color Jesús Que puede tener ahí Que digas que tiene A rey A ser reyes Pero también puede tener Una que otra vez Ota Y ese ¿Qué opináis de ese call? De que Debió haber ido Link directamente Creo yo Muy bien Me gusta Señor Zamora ¿Qué puede tener? O es un pescado O es un pescado Con Asda Masuit De tal rey JJ Un buen jugador También hemos visto También hemos visto Hemos visto mucho recreacional Aquí pagar un tercio Suesta con Array Alguna vez Yo he visto algún recreacional Hacer esto con Array Porque son imbéciles Quieren ver el flop Y luego ahorrarse 27 bebés No tiene sentido Porque tiene 40 bebés Mirad cuánto hay en el bote Hay 23 Yo creo que con Array Tiene Kirolin Pero luego puede ser Que no sea ningún pescado O que estemos equivocados Y que tenga ASES Y lo que quieras Que los demás también paguen Y meter el máximo de dinero Vamos a ver Cualquiera puede ser Yo he visto mucho eso con Array No he visto la mano Así que no lo puedo saber Pero yo he visto mucho pescado ahí Pagar con Array Mucho Vamos a ver qué ocurre Qué va Hostia Puxia de cara Wow Array de cola podría tener Wow ¿Qué dirías que tiene Jesús? Hostia Es que No sé O sea Como dije antes Puede tener ESJ Ya no no Para 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 Ya vuelves a estar igual que antes Ya vuelves a estar igual que antes Jotas no puede tener nunca Señor Zamora ¿Qué manos puede tener? Porque Jotas no tiene en la vida Jotas nunca hay diadolín ahí Jamás Diría que tiene ASJ O algún combo de Hostia Pero ha pagado un tercio Yo digo que es una fichada Con algo guarro Hostia Pero Array No lo veo pusheando ahí Tiene más pinta de overpear Pero podría tener Array Con un con el A de Cora O Array de Cora Pero es que es un Lo tiene etiquetado de pescado Vamos a ver qué tiene Ya Si tiene JJ Es imposible Es imposible que tenga JJ Tiene que ser el El mayor retrasado del mundo Si tiene J ¿Qué tiene? ¿Qué os he dicho que tenía? Hostia Ese colpreflop Eso Bueno va por delante Array de Cora Si no me equivoco Tiene el 53 Ahí ¿Lo veis o no? 53 Es un flip a favor de Array suiter Vamos a ver si lo tiran dos veces Para decir que sí La primera gana a las damas Y la segunda gana a la Rey No Bien Eh ¿Qué opináis del colpreflop? Don Zamora Jesús 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 ¿Estás de acuerdo que ese col es ridículo? Pero lo vemos muy a menudo ¿Habéis visto que lo ha acertado? Yo creo que tendría que escuchar directamente ¿No? Sí Preflop Me gusta Con acá Suele Suele Con todo el dinero que haga Que hay el dinero que él tiene Creo que sería lo más rentable Os voy a hacer la pregunta de otra forma ¿Vale? Le voy a preguntar a Jesús Pavón para que lo aprenda ¿Vale? Señor Zamora Ahora tú no puedes contestar Muy bien Te voy a hacer una pregunta importante ¿Vale? Señor Pavón ¿Cuántas bebés hay en el centro? Hay Una, dos, tres Veintitrés punto seis Veintitrés punto seis Tú imagínate Que tú estás aquí ¿Vale? Tú eres Ilpanda Y eres chino Y levantas las cartas Y tienes a Rey de Cora Y yo te digo Yo te digo Por el pinganillo Te digo Galalamao tiene dama-dama Con un Cora ¿Qué harías? Te lo voy a volver a preguntar Para que todo el mundo lo vuelva a escuchar Imaginaros que Ilpanda tiene a Rey de Cora La mano que tiene Y tiene un espía Y le dice Galalamao tiene dama-dama con un Cora ¿Qué harías Pablo? Jesús Pavón ¿Qué harías? Tendría que igualito puñar Te voy a volver Te voy a volver Te voy a volver a preguntar O sea Contéstame la pregunta Tal y como yo te la hago ¿Qué harías con Array suiter? Porque tendría que puñar No es una respuesta ¿Harías Olim? Sí Bien ¿Por qué? Por todo el dinero que hay en la mesa Porque si tienes a Rey contra dama-dama Array contra dama-dama Es un flip con dinero muerto ¿No? Hay nueve veces y media Tú inviertes 41 contra 41 Cada vez que pierdes Pierdes 41 Pero cada vez que gana Gana 50 ¿No? Exactamente Y aún tienes una posibilidad Bueno no Porque sabemos que tiene dama-dama Y aún tienes la posibilidad De que pague otro con un JJ Bueno no Si vas Olim Solo va a pagar este seguramente Y alguna vez uno de estos dos Tendrá mano Y perderás Pero si te dicen Que gana la mano Tiene dama-dama Tienes que acabar el Olim Ya lo hemos visto Continuamos Muy bien Cómo me gusta ver este jugador 5-6 suited Va a pagar Ah con tal está caído A lo mejor Ha dudado ¿Habéis visto que ha dudado? ¿Habéis visto que ha dudado? Hostia con la de espacio Que tiene aquí Para ponerlo de suscriptores A veces los chinos Tío hacen una cosa rarísima Solo para darse importancia Lo ponen ahí en medio Porque todo el mundo lo vea Va a pagar ¿Veis? ¿Os acordáis que este call Es el mismo que hice yo ayer Contra un short stack Ha pagado medio bote Con 5 laguchos De los 2 overcards Y ahí se acabó En las 8 va a seguir chequeando Vamos a ver el array Vamos a ver que hace Con las 8 Nunca va a vetear No tiene sentido ahí Intentar robar nada Van a empatar Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ver otro poquito Vamos a ver las manos Un poquito más completas Para que no se haga tan aburrido ¿Vale? Ahí va a volver a pagar Con 7.4 suited O va a arrisear Yo creo que va a hacer call Porque el rival Tiene algunos faroles ¿Os acordáis De este spot Que nos lo explicó la IA? ¿Os acordáis De este spot Que nos explicó la IA? Os lo voy a leer ¿Vale chicos? Os lo voy a leer A los que Se les ha olvidado ¿Vale? Porque se os olvida Todo ¿Quién más escrito? David López Espera Le voy a dar la bienvenida ¿Qué es amigo mío? Acordaros de la IA ¿Vale? Un segundito Tenemos aquí Está justo aquí abajo Señor Pavón Léeme la primera No, la primera no El punto 3 Léeme el punto 3 Señor Pavón El punto 3 En el turn Tienes muchos Tuf catchers Que pueden mejorar En river No los tires A la basura Por cargueta ¿Has visto que ha pagado en el turn? Es una mano de Shodan Que puede mejorar Y es un blue catcher Y era un blue catcher ¿Lo veis o no? Y vamos ganando con el 4 No podemos foldear nunca Esta mano ¿Vale? Mirad los tamaños No podéis foldear nunca Nunca Jamás El river tiene todos los valores Todos Es una de las manos Que intento enseñaros siempre ¿Os acordáis que Vamos a ver el turn Y os voy a decir Cuál es la frase Que yo repito cada día Ya veréis Ya veréis Lo voy a hacer El tipo vetea Jesús y Jesús Y Javi Y Juanjo Y Rodrigo Y Paul Y Roberto Y Jorge Y Alejandro Y todos ¿Cuál es la frase Que siempre digo aquí en el turn? A ver quién se acuerda Cuando juego en directo Aquí repito una frase 20 veces por sesión ¿Cuál es? Los que tienen mala memoria No se acordarán Pero los que tienen buena memoria Lo van a decir ahora A ver qué digo siempre Aquí el rival todavía Gracias Aquí el rival todavía tiene faroles Por eso hacemos call No hacemos call a buscar el color No hacemos call a buscar la J o el 4 Hacemos call Porque tenemos una mano de Shodan Que puede mejorar Y el rival tiene faroles ¿Cuántos faroles tiene? Pues la mitad Todas las manos que han metido en el flop De farol Jesús Zamora Todas las manos que han metido de farol en el flop ¿Qué van a hacer con esa dama? Volver a vetear Con lo cual ¿Cuántas veces se puede foldear esta mano de Shodan Que puede mejorar? Venga La pregunta es ¿Y si el rival hace overbet? Ahí ya Sí que puedes empezar a foldear Muy bien De hecho Te diría que es más bien call Os cuento lo que dice el wizard ¿Vale? El wizard dice que aquí Hay que hacer call Y luego dice que alguna vez hay que hacer call Y que de vez en cuando hay que hacer call Hasta 3 cuartos Y si el rival mete al pot Call Y si el rival hace overbet a partir de 120% 120% Call ¿Por qué? Porque está jugando contra otro wizard Pero cuando ya hace el 150% El wizard dice fold Más veces fold ¿Sabéis por qué? Porque a medida que se va haciendo el overbet más grande Tiene más manos de valor Y menos faroles Porque estamos bloqueando sus faroles ¿Veis o no que tenemos bloqueados sus faroles? Haz J de picas J10 de picas J8 de picas J6 de picas Son faroles Que no puede tener Con lo cual el overbet va a tener más veces valor que farol Pero cuando mete a 3 cuartos Tiene 10 J 8-10 Puede tener tranquilamente Tranquilamente Lo que sé Rey J De corazones Que ha metido al flop Y luego dice Voy a bloquear el turn Tengo una gucho Tengo una berkar Así que acordaros Que la inteligencia artificial Os sacó una lista de consejos Y que hay que hacerle caso ¿Vale chicos? Nos vamos a quedar en el minuto 9 Y vamos a cambiar de ejercicio ¿Vale? Voy a parar 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 Voy a parar